...horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Acá está el 11 titular del Paris Enderman. También un equipo de mediocampistas y conquista el mundo, suelen decir. Pues este equipo... ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Gol hicieron! ¡Están para ganar el partido! Ahora creo que está más tranquilo, después de este gol, que de momento le da el punto. Y es que seguimos con el partido 1-0. James. Lewandowski. Javi Martínez. Atento a que desde ahí le puede pegar. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Thiago Siva. Meunier. París Enderman que quiere explotar la banda. Adiós, le dijo el defensor. Está reclamando compañía. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Neymar. Verratti. Verratti. Draxler. Neymar. Ahí llega la ayuda. Neymar, Neymar, Neymar. Le va a pegar. ¡Tabón! Pelota que se va desviada. ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Qué manera de perder el balón! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! ¡Ahí está, ahí está! Ese disparo que ve en la defensa. Le va a pegar el bopé. ¡Cómo era la de la tira! ¡Gooooooool! ¡El matador Cavani! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de subir. Con la pelota de la mano. ¡Jami Martínez! ¡Tiago! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Tiago! ¡Ahí va James Rodríguez! ¡Ha llegado bien! ¡Ha llegado bien a los pueblos del contrario! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡A ver qué hace el Bayern con este tiro libre! ¡A ver qué hace el Bayern con este tiro libre! Llega cortando bien y recupera. Neymar. Rodríguez. Muy inteligente el rival, arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. En bote. Ahí la lleva Neymar. Cadani. Gol. Cadani. Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido contra el tercero. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Se están prestando la pelota nada más. Verratti. Duxler. Neymar. Mbappé. Cavani. La verdad es que el aficionado demuestra su disgusto con el equipo al Valle. Hoy ha sido terrible el partido. Coman. Mbappé. Gran jugada, queda en posición impejorable. Gol. Leymar. Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol. El barrio en esa larga carrera para anotarlo de contra. Realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Esta puede ser buena. Ahora se viene un saque de meta. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint Germain. Kursawa. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Draxler. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. James Rodríguez. Robert Lewandowski. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Cavani. Atento a que mira el arco. Ahí va y le pega. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Angelito Di María la juega desde el corner. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Neymar que le mete magia al corner. Sin problemas el balón. Llega el entretiempo y yo creo que nadie, nadie anticipaba este marcador. Mario, alguna opinión sobre lo que... Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Tavira Alaba. Thomas Müller. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Neymar. La falta es bien cobrada, se viene este tiro libre. Tiro para el Paris Saint Germain. ¿Qué pasa? Juega Flash Gordon en este equipo. Rápido el tiro libre. Tiro libre. Tiro de pase. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Cavani. Le va a pegar un golpe. Casi. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Rodríguez. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí va James Rodríguez. Corta bien esa pelota. Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol el compañero. ¡Angelito lo mete! ¡Colaza del Padre Sankerman! No pensé que íbamos a llegar a él y quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es claro, pero bueno, a veces toca fallar y no hay ese fallador. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Le queda todavía media hora el compromiso. Ovación para Neymar, enorme el pase. Cavani siente de vuelta. Si lo clavara la innovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Robert Lewandowski. James. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se apoya en la raya. Javi Martínez. Lewandowski. Neymar. La ha dejado en la pelota justita el rival. Ojo que la tiene James. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ojo que le puede llegar esta pelota que acaba de meter Di María. Y la jugada que no se concreta. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. Neymar sacando el tiro de esquina. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que tenemos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Sanchino. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol el compañero. Hummels elegante para reventarla. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Rodríguez. Ahí se viene y la va a tener. Venían. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Este es para nadie le va a dar. Le pega y puede ser. Gol. Gol. Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande. Javi Martínez. Le va a dar la pelota. Le va a dar la pelota ahí cayendo, pero muy mal. Que no la llave ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Tiene que intentar cruzarla. Vuelve a aparecer en una gran entrada. Aleja la pelota de su portería. Corta bien esa pelota. Neymar. Y sigue con su magia tocando el balón. Draxler. Rodríguez. Parece que el árbitro lo ha visto bien.